Estamos en la Avenida del Mar, muy cerca, justo al lado del paseo marítimo de la playa y del centro de Marbella. Esta es la calle Notario Luis Oliver con Antonio Belón, una esquina magnífica, 16 viviendas con garajes y trasteros, mejores calidades y un emplazamiento único en el centro de Marbella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!